hola amigos hoy vamos a platicar sobre qué es un cristiano y es que hay muchas definiciones hoy en día de que realmente significa ser cristiano muchos piensan es ir a la iglesia o creer en jesús o ir a cantar en el coro de tu iglesia o participar en algunos actos con jóvenes y salir a regalar papeletas invitando gente a la iglesia muchos dicen ser cristianos pero que es en realidad un verdadero cristiano es suficiente creer en jesucristo o se necesita algo más que esto bueno vamos a platicar un poquito de lo que es el cristianismo porque si mucha gente inmediatamente dice bueno un cristiano es un religioso así el que no conoce inmediatamente piensa bueno es un religioso y hasta ahí no más y si nosotros leemos la historia del cristianismo desde los tiempos de los conquistadores sabemos que muchas cosas malas pasaron en el nombre de cristianismo pero el cristianismo reformó hubo una reforma dentro de esta creencia dentro de la iglesia entonces no podemos comparar como son los cristianos hoy que como eran hace mil años es una actitud totalmente diferente el cristianismo bueno para que muchos lo entiendan mejor es la religión más grande a nivel mundial con más de dos mil millones de personas que son miembros de alguna iglesia o por lo menos ellos aceptan que son cristianos el segundo religión más grande del mundo son los musulmanes que están creyendo creciendo perdón muy muy rápido pero la mayoría de estas personas no tiene una idea clara de lo que significa ser un verdadero cristiano como yo dije es suficiente creer en jesucristo para ser un cristiano acaso el cristiano es una experiencia religiosa solamente emocional o una decisión que solo dura un momento una cierta cantidad de tiempo que significa ser un verdadero cristiano según la biblia porque la biblia es el libro que enseña como una persona debe ser siendo cristiano creo que debe creer muchas personas cristianas dicen haber tenido una experiencia religiosa y haber aceptado a jesús sin embargo su vida siguen siendo igual no hay cambio igual que antes de pasar por esa experiencia entonces qué es un verdadero cristiano bueno cualquier persona que tome en serio sus convicciones debería preguntarse qué es un verdadero cristiano qué diferencia hay en un cristiano de una persona común quién o qué tiene la autoridad para responder estas preguntas dónde deberíamos buscar esta respuesta como yo dije sólo la biblia puede responder estas preguntas en hechos capítulo 11 versículo 26 leemos que a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez y en este pasaje la palabra cristiano significa seguidor de cristo y discípulo y discípulo significa alumno o alguien que está aprendiendo cómo seguir las enseñanzas de jesucristo lo cual es información muy útil para nosotros un verdadero cristiano no es aquel que simplemente cree en jesús un verdadero cristiano es un seguidor y un alumno de las enseñanzas de jesucristo en otras palabras ser cristiano implica esforzarnos por imitar el ejemplo de cristo toda la vida y hay un versículo que me gusta mucho de la biblia que habla de la fe la esperanza y del amor y dice claramente que de los tres el más grande el más importante es el amor entonces lo primero en ser un cristiano verdadero es que tienes que tener amor en tu corazón para otras personas para otras personas para otras personas más débiles para los enfermos para personas que son necesitados si no tienes ese deseo de ayudar de compartir con otros entonces es difícil decir que sos cristiano tenemos que demostrar viviendo como cristo vivió es decir haciendo lo que él hizo y evitando lo que él evitó el cristianismo es un camino de vida un verdadero discípulo de jesús es aquel que le sigue a intentar vivir según el ejemplo que cristo mostró cuando él estaba en la tierra no es seguir reglas que hombres han puesto solo porque son líderes de alguna iglesia o alguna religión o alguna denominación o alguna denominación es seguir el ejemplo que siguió cristo y ese es el abismo que hay entre el verdadero verdadero cristiano y el que sólo dice soy cristiano ser cristiano es más profundo de lo que parece ser un verdadero cristiano es mucho más profundo de lo que parece porque si queremos seguir a cristo primero debemos estudiar su vida para saber qué hizo y cómo vivió y uno de los grandes hombres de la biblia que nos muestra eso es el apóstol pablo y él dijo en primero corintios capítulo 11 versículo 2 dijo ser imitadores de mí así como yo de cristo no basta con tener la experiencia emocional de entregar nuestro corazón a dios o decir que somos cristianos para ser cristianos verdaderos debemos vivir imitando el ejemplo de jesús día tras día en primero de juan capítulo 2 versículo 6 el apóstol juan nos explica más sobre esto él dice que permanece en él en jesucristo debe andar como él anduvo pero cómo vivió cristo en la tierra los cuatro evangelios del nuevo testamento nos relatan lo que cristo hizo durante su vida jesús dedicó su vida a servir a dios y a servir a los demás siempre obedeció las leyes y mandamientos de dios y se sujetó su voluntad a la del padre que sería dios ser un verdadero cristiano implica un cambio radical en nuestra vida la biblia lo llama arrepentimiento que consiste en dejar de pensar y actuar como los seres humanos lo hacen normalmente ahora significa que todo es malo en este mundo claro que no significa que no podemos vivir en comunión con otras personas no pero cuando las personas nos mira y mira la manera que vivimos ellos deben poder ver y decir hay algo diferente en él o en ella un cristiano es como que se reviste de un hombre nuevo el apóstol palo nos enseña que que como estudiantes personas que aprendemos de las enseñanzas de jesucristo es necesario que hagamos cambios en nuestra vida si en verdad le habéis oído y habéis sido por el enseñados conforme a la verdad que está en jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según dios en la justicia y santidad de la verdad eso es un versículo en efesios capítulo 4 del 21 al 24 pero lo que significa esto es que esto implica que cuando seguimos a cristo y hacemos cambios para parecernos a él nuestra manera de pensar y vivir llegará a ser diferente a como era antes es una transformación es un proceso que dura toda la vida a través de cual seremos cada vez más como jesucristo la enseñanza del apóstol pablo a los cristianos de roma nos da un poquito más detalle acerca de este proceso en romanos capítulo 13 versículo 14 el apóstol nos aconseja como debemos seguir a cristo como debemos ser como seguidores de cristo o cristianos él dijo vestidos del señor jesucristo y no probéis para los deseos de la carne aquí nuevamente vemos que el cristianismo es un camino de vida y no tan solo una experiencia emocional pero que más se necesita para ser un verdadero cristiano pero ser un verdadero cristiano requiere de algo más para entregar nuestra vida a cristo debemos arrepentirnos de nuestros pecados y someter nuestra voluntad a la de dios como dijo pablo porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre así también nosotros andemos en vida nueva romanos 6 4 y en el libro de gálatas pablo lo aclara un poco más diciendo todos los que habéis sido bautizados en cristo de cristo está revestidos estar revestidos de cristo es cambiar por completo nuestra manera de pensar y comenzar a vivir según lo que dice la biblia además en romanos capítulo 8 versículos 9 y 10 él nos revela que luego de ser bautizados un cristiano necesita recibir el espíritu santo el poder que le permitirá vencer hábitos y pensamientos que nos lleva al pecado pablo escribió que más vosotros no vivís no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de cristo no es de él pero si cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado más el espíritu vive a causa de la justicia un verdadero cristiano es aquella persona que ha recibido el espíritu santo de dios por medio de cual jesucristo puede vivir dentro de una persona y muchos dicen pero que es el espíritu santo cómo se siente el espíritu santo es que para poder explicarle bien cómo se siente uno tiene que haber tomado esa decisión porque yo sé que todos tienen conciencia y la conciencia nos ayuda a manejar nuestra vida para tomar decisiones correctas pero el espíritu santo viviendo dentro de nosotros es como una voz que nos dice no hagas esto no lo hagas esto va en contra de lo que jesucristo hizo cuando él estaba en la tierra esto va en contra de la ley de dios el espíritu de dios es indispensable para la vida de un verdadero cristiano porque al apóstol pablo sigue explicando que si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por la espíritu de dios estos son hijos de dios ahora cuando habla de morir y de vivir no está hablando de este tiempo pequeño que nosotros tenemos aquí en la tierra está hablando del afterlife que es lo que pasa después que nosotros morimos y lo dice muy claro que si nosotros vivimos conforme a la carne vamos a morir pero vamos a morir espiritualmente pero si nosotros dejamos que el espíritu viva dentro de nosotros vamos a vivir vamos a ir al cielo vamos a ver nuestros familiares y personas que amamos que nos están esperando pero el solo hecho de tener el espíritu santo tampoco es suficiente un verdadero cristiano debe además dejarse guiar por el espíritu para así poder vamos a decir despojarse del viejo hombre revestirse de cristo y convertirse a un hombre nuevo hay personas que no creen en el cielo y no creen en el infierno hay muchas personas personas que dicen bueno cuando nosotros morimos hasta aquí no más pero esto viene a través de fe creyendo que Dios ha preparado un lugar para nosotros en el cielo pero para tener esa fe uno tiene que querer saber más y aprender más es que ser un verdadero cristiano es más que creer en jesucristo o aceptar a cristo en nuestro corazón yo no sé cuántos han ido a una iglesia o han estado tal vez en el centro de la ciudad donde alguna iglesia está teniendo una campaña al aire libre y escuchan esa palabra acepte a cristo nuestro corazón acepte a cristo pase adelante tome una decisión eso es bonito y todo pero un verdadero cristiano es un seguidor o imitador activo de jesucristo que le ha entregado su vida es que hay que hay que ver un cambio no es alguien que va a andar con una bocina todo el día gritando yo soy cristiano arrepiéntanse van a ir al infierno no no es un cambio interno alguien que ha recibido el amor que él ofrece que lo ha aceptado voluntariamente por vivir como jesucristo vivió en la tierra un verdadero cristiano siempre está luchando contra el pecado y tratando de parecerse cada vez más a cristo algunos han dicho que están tratando de ser perfectos ser perfecto es totalmente imposible y yo siempre critico a personas que se ponen el sello de cristiano pero en vez de ellos luchar con su propio pecado con su propio demonios ellos están intentando juzgar a otros porque a veces pueden llegar a pensar que son perfectos pero el único perfecto que hubo en este mundo fue jesucristo este es un proceso que dura toda la vida no una decisión o experiencia del momento y es un compromiso que va a ser recompensado eternamente para siempre si somos verdaderos cristianos seremos eternos herederos del reino de dios junto a jesucristo a los profetas los discípulos y todo la cantidad de gente que ha tomado esa decisión en su vida ese es que es ser un cristiano y es muy difícil tratar de explicar este tema a personas que tal vez nunca han leído la biblia que solo conoce el cristianismo como alguna religión y nada más pero yo te puedo o te quiero decir hoy es lea estudie sobre la vida de jesucristo no estudie sobre la historia de la iglesia católica o la iglesia bautista o cualquier otra iglesia protestante o bueno hay tantas denominaciones hoy no esto estas religiones y denominaciones fueron criados por hombres nada de santos hombres imperfectos hombres que cometieron muchos errores no estoy diciendo que no puedes asistir a una iglesia claro que si si eso es muy importante para encontrar un lugar a donde puedes aprender más sobre la vida de jesucristo pero también tú puedes estudiar sobre la vida de jesucristo en en esta tierra usted solo tiene que leer el nuevo testamento mateo marco lucas juan todos esos libros porque imagínese que todo ser humano que viva hoy sea como jesús que diferente mundo tendríamos hoy un hombre que se preocupó más que cualquier otro en darle de comer a los pobres en vestir a los desnudos en sanar a los enfermos yo sé que nosotros no podemos hacer todas esas cosas mucha gente tiene limitaciones pero si podemos tener ese espíritu dentro de nosotros con el deseo de querer hacer algo imagínese cómo sería este mundo entonces esta es mi explicación un poco sobre qué es un cristiano o por lo menos qué pienso yo que debe ser un cristiano muchas gracias espero que aprendieron algo hasta luego bye bye